A ti que eres incansable y te levantas cada día con una nueva esperanza, que luchas por la educación, la alimentación y un futuro mejor para tu familia. A ti que no te rindes jamás y que harás lo mejor de ti en cada una de tus actividades laborales, porque amas lo que haces y eres un ejemplo para todos. ¡Gracias!